mis amigos bienvenidos a el blog que este es otro vídeo del día ya que no es el en vivo pues tengo tiempo para hacer otro vídeo y hay disculpas que no es el en vivo pero creo que voy a cambiar mi estrategia como dije en el otro vídeo y regalarle a una persona cada día que hago un vídeo iGuard so ahora le vamos a revisar un protocolo que está algo nuevo y la verdad le veo un poco de potencial y desea invertir vamos a ver cómo nos va como saben estoy usando metamask a través de v2 browser y pues este es el protocolo se llama zoo zoo es el nombre del protocolo aquí estamos en la sección de farm por tu generar estos lp el piso cuando tú formas digamos compras el token de zoo y bnb junto a esos dos pares y los pones ahí a generarte el apy ahora este apy está muy bueno pero yo tengo este de acá que es el zoo con binance us dollar compré estos tokens de zoo no me acuerdo el precio obviamente ya se me olvidó el precio pero estaban como en 28 centavos al momento no sé a cuánto está vamos a ver vamos a ir a no sé dónde ir la verdad aquí está aquí mira ha subido de precio que bonito eso quiere decir que tengo menos su al momento porque por el impermanent los verdad si hubiera mantenido sólo su tuviera más dinero que hacer el el pie a lo mejor quizá voy a deshacer este el pie pero quiero decirles que también estoy generando dinero porque he generado 0.76 key eso es lo que te pagan en keys aquí verdad por tu generar liquidez por probar liquidez como pueden ver yo compré un key también y lo compré a 11 dólares y ahorita vale 17 dólares y está subiendo al momento aquí también puedes poner a zoo para generar baby no sé qué es baby pero el ip y está un poco alto muy bueno puedes poner tu touch ahí vamos a ver qué otros tokens puedes poner acá creo que eso a bnb 65 por ciento 65 por ciento muy bueno usd si puedes ponerlo ahí también por un ip y 34 31 un us dollar tether us dollar tether y binance us dollar 34 yo no pusiera mi dinero acá porque es una plataforma bien nueva y simplemente no sea imagínate que lo bonito de tener vainas y es dólar y de usd si es que representan un dólar verdad si tú digamos compras en coinbase por ejemplo y usd si no estás comprando una criptomoneda que va a subir y bajar de precio verdad comprando una criptomoneda que se va a estar estable en un dólar ahora eso sin incluir la inflación va donde estás perdiendo valor constantemente cada año verdad pero si tú pones ese dinero a generar 34 por ciento sea estás rompiendo la inflación porque la inflación yo creo que está como entre el 5 y 10 por ciento anual al momento y pues 34 por ciento está generando como 24 por ciento de ganancias sea rompiendo la inflación a 24 por ciento más verdad eso es algo fantástico pero yo no pusiera mi dinero acá verdad realmente por por un porcentaje de donde estaba 34 por ciento perdón creo que yo mejor me fuera a elephant.money yo me siento más seguro en elephant.money la verdad saben bueno no estoy conectado acaso no me va a decir los porcentajes no me va a dar ninguna información tengo que conectar mi cartera verdad vean el APY porque me lo muestra así 3.56 por ciento bueno pero acá supuestamente estamos ganando más de casi 38 por ciento para jeguera aquí está bien bien 34 por ciento ahí están ya están llegando los números a 30 por ciento está o sea está bajo ahorita la verdad ha caído bastante el porcentaje en el APY de acá vamos a ver el pool viejo está a 41 por ciento está mejor el pool viejo men qué loco eso ah y yo me salí del pool viejo mi gente y compré MDX donde me está yendo fabuloso pero me hubiera sido bueno quedarme ahí también solo que ya MDX me ha ido fantástico fantástico no me puedo quejar no me puedo quejar pero yo mejor pusiera mi vaina de subes dólar acá en vez de en su verdad porque en su es una plataforma muy nueva no sabemos si van a ser ragpull no sabemos qué va a pasar ahora sigamos explorando vamos a ir a vamos a empezar de arriba para abajo esto es el farm lo que les acabo de enseñar verdad en chest es cuando ellos tienen como una yo creo que si tienes una llave tú puedes hacer un claim acá pero nunca he podido hacer nada yo llevo como tres días usando esta plataforma tres o dos días ayer o antier ya dos días llevo en auction ahí nunca he podido hacer nada en chest en auction yo creo que es cuando ellos están la verdad que no sé para qué es esto o sea pero no hay nada 10 mister bucks aquí es como que están apostando algo no sé no sé para qué es eso disculpe no sé y no me importa ok mining camp si sé que es acá usted va a tener un hash power cuando usted compra digamos que algún NFT verdad un non fungible token o un muñequito de estos digamos pues acá están y este es el mining power el martillo que está ahí es el mining power ahora yo compré varias tarjetas vean tengo estas 4, 5, 6 tarjetas pero no las puedo usar al momento porque esta cosita nunca carga y eso me olvida dejar corriendo esta computadora para ver si logra cargar pero al momento no he podido hacer nada supuestamente según lo que investigué en telegram es de que yo puedo venir apretar en la tarjeta y ponerlo a staking una vez selecciono staking esta tarjeta me va a empezar a minear a un hash de 2 luego este 1, este 1, este 1, este 1, etc como el perro tiene un mineador de 1 esta es la más poderosa que tengo, la verde y eso va a ser representado en el mining camp digamos que yo tengo son 6, son 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos acá yo estaría mineando con esas cartitas tendría un hash rate de 7 y dice que con un hash de 100 yo ganaría como 7.30 Zou al día o sea algo muy bien, me parece muy bien ¿cuánto vale Zou? 55 centavos estaríamos generando 2, 3, 4, como 5 dólares más o menos al día más o menos 5 dólares al día estaríamos mineando con una inversión de bueno, pero esos muñequitos el más barato vale 6 dólares yo no sé cuánto hay que invertir ahí hagan la matemática pero ya en mining camp estaríamos generando acá con nuestras tarjetas aparte que podemos hacer combate pero ya vamos a llegar ahí vamos a ver la más información que está aquí abajo acá dice el Zou que podemos el hash power claim y aquí aparece mi Zou acá dice que 0 a 50 mil hash power están dando 20 mil tokens de Zou luego va incrementando así va bueno, esa es toda la información que tengo acá luego en combat aquí podemos poner nuestras cartas igual que en Axie Infinity si usted ha visto videos de cómo jugar en Axie Infinity o usted juega Axie Infinity usted sabe de qué se trata esto necesito 3 tarjetas diferentes yo compré bastantes tarjetas pero eran todas iguales o yo fallé en eso pero pone sus 3 tarjetas a pelear básicamente y puede ganar tokens de Zou o keys quizás no, yo creo que son tokens de Zou ya ahí está Zou ok, así funcionarían sus tarjetas luego acá está la otra parte del juego también he intentado acá pero no puedo hacer nada no sé cómo jugar quizás todavía no está apto para jugar cuando eso termina de cargar tú puedes como que chatear ahí con gente de la otra parte del mundo pero no puedes hacer nada al momento no sé cómo usar esta plataforma la verdad pero es lo que quieren va a ser un juego como Axie Infinity aquí están, vean, por ejemplo acá podemos poner un mensaje creo ¿dónde escribo un mensaje? vamos a apretar BOSS ok, nada ahí información de la lista de ranking vamos a ver BOSS parece Buteric Vitalik ya no sé, no sé cómo usar todo esto pero aquí puedo enviar el mensaje hello vamos a enviar hello recuerdo que todavía tengo un poco de gripe eso ando así todo suele enviar el mensaje de hello a alguien y yo creo que puedes chatear con alguna gente que esté ahí conectada saber qué pedo yo no sé, no me importa mucho solo que si en el futuro yo creo que vas a poder como combatir o hacer algo con tus tarjetas y ganar dinero así como Axie Infinity luego está Marketplace que fue donde yo compré mis tarjetas y pues aquí está usted puede escoger normales, raras, épicas, junk, etc ya y puede escoger también su team y yo pues traté de conseguir la mayoría de Skywalkers que eran los que estaban más baratos ¿verdad? saben que se me olvidó que había que subir volumen a esta cosa ojalá que esté mejor ay disculpen, se me ha olvidado eso recuerden que estoy refrescándome después de un mes se me chispotea la cosa pero bueno ahí es donde tú compras la tarjeta ¿verdad? y yo tengo esta tengo la verde y quizás tengo que comprar tengo una junk bueno la mayoría tengo junk tengo normales pues tendría que comprar rara y épica pero estas ya valen mucho dinero les voy a enseñar la épica vale 420 y es dólar tether vamos a poner del más barato que hay al más caro son 240 dólares la más barata que hay la rara que me hace falta estas dos ¿verdad? pues ya de 37 dólares no está caro la verdad no está para mí no es muy caro ¿verdad? tengo esta que me costó 11 dólares parece que pagué también y tengo las junk que pagué 6 dólares compré un bundle que traía 3 por 18 dólares algo así que son igual 6 dólares ¿verdad? pero ya me pongo una plataforma más o menos ¿me entiendes? aquí es donde tú puedes comprar con zoo no sé cómo van a funcionar estas cartas acá pero ya aquí puedes comprar estos animales también con zoo acá en Marketplace pues tú usas US Dollar Tether ¿verdad? está usando Tether para comprar aquí están mis transacciones bueno compré esta de 12 y esta de 10 oh esta me salieron baratas entonces 5 dólares cada pieza luego estas 6 dólares cada pieza esta me costó 60 dólares wow ¿por qué pagué eso? no sé pero bueno ahí está experimentando como buen DJ ustedes saben y aquí están mis tarjetas que nunca cargan las culeras porque yo las quiero poner a ser staking pero no puedo así que ahí estoy al momento está el leaderboard de ver para ver las personas que más están en esto etcétera cual no me importa ahí podemos ver el hash power de ellos London es el segundo lugar ya aquí está el token burn que ellos hacen London ya estas son las personas que están ahí con el top hash power y los jugadores top vamos a hacer vamos a ver quiénes son ahí te dice el país del IPH supongo y luego ya London ya este no sé qué país es token burn token burn muy importante porque acá es donde ellos están quemando tokens para brindar wow su mira están quemando bastante su la verdad y el sur está subiendo de precio eso es muy bueno que tengan una quema de tokens quizás buyback es que ellos lo compran del mercado y lo queman eso es muy bueno porque otros protocolos automáticamente queman los tokens o sea ellos no los compran del mercado sino que como que los queman y van habiendo menos en producción eso es bueno pero no tan bueno como que ellos lo compren y lo quemen o sea eso es diferente y eso me gustó de esto que ellos están comprando tokens y los están quemando eso es muy bueno así como elephant token también yo creo que así hacen también aquí está el team vamos a ver el team si es anónimo o no es anónimo o no no estos son equipos yo tengo una carta de este pero tengo que completar cuatro cartas y acá está el skycrawler es los que estoy planeando completar pero tengo dos me faltan dos cartas más aquí es donde usted hace equipo y usted escoge si quiere wakanda ice age skycrawlers doggie shallow sea fairy tale etc en esos equipos usted puede comprar cartas y participar con esos equipos pero tienen que tener cuatro cartas luego las notificaciones no sé es para cuando usted está combatiendo o esas cosas lo cual no sé cómo hacer todavía y yo creo que está en desarrollo todo este juego yo no he leído el white paper no lo voy a leer porque no me importa mucho yo nomás invierto mis 20 dólares y si pasa algo bueno bueno y si lo pierdo me vale verga así de simple va entonces pues ahí está verdad pero no voy a leer el white paper aquí está tiene un sistema referido dice que 10 invitaciones me regalan una llave wow que bien aprueba tengo que pagar una transacción de 10 para obtener un código de referido y pues ahí se lo voy a dejar por si quieren participar la verdad que el el cómo se dice el farm está muy bueno pero no sabemos si van a hacer ragpull nada de eso eso ya probé ahora tengo que apretar aquí voy a pagar 10 recuerden que esto es lo último que ha salido esto no es para una persona nueva esto está en el Binance Marching si usted es nuevo manténgase lejos de esto porque esto es para gente que tiene sus 10 dólares para gastar mil dólares que tienen ahí parqueados y no les importa perderlos es para esa gente pero no es para una persona nueva que venga a intentar ahorrar dinero a quererse ser autosuficiente verdad no 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 les recomiendo eso no puedo hacer nada aquí no sé qué pasó así que me voy a salir vamos a ir a farm otra vez y les voy a enseñar otra vez esa magnífica APY que ellos tienen recuerden que es un APY el APR se refleja ahí al lado también eso es bueno qué pasó ahí está la cámara no sé qué pasó vamos a cerrar esta disculpe que la otra computadora está abierta no sé qué onda es pero el internet está lento bueno pero aquí está mi llave aquí me dice las llaves que yo estoy ganando lamentablemente para yo retraer esa llave o sacarla para yo sacar esa llave tengo que ay disculpen tengo que hacer withdraw y yo tengo que pagar esa transacción no lo voy a hacer hasta que llega una llave cuando yo tenga una llave entonces voy a hacer la transacción la voy a sacar pero al momento no dice que hay 35 mil 35 millones 7 mil 764 dólares stake eso es muy bueno vamos a ver cuánto vale o no si ya sabemos cuánto vale una llave que abajo nos dice el precio ahorita está cayendo o está subiendo ya no me acuerdo creo que está subiendo pero ya oh aquí está mira aquí está mi referral by your friends creo que ya está listo o quizá no tengo zoo tokens ay ya eso debe ser que no tengo zoo tokens ay no que hice ok entonces para hacer eso podemos ir a bswap es del intercambio que ellos están usando ahí fue donde me enteré de ellos y así fue como llegué a ese zoo verdad porque estaba aquí en visual y dije déjame ver esto a ver me parece algo interesante y pues así fue como llegué ahí vamos a ver si según yo tenía zoo saben pero quizá me va a tocar comprar para dejar mi link de invitación ahí por si ustedes quieren participar y quieren apoyarme pues ahí ustedes pueden no tienen que usar el link realmente no me importa no lo tienen que usar pero se les agradece y se lo hacen ¿me entienden? bueno está lento esta cosa mi gente ¿qué diablos ando haciendo aquí? y recuerden que esto no es para gente nueva aquí estamos explorando tratando de encontrar un diamante en el lodo eso es lo que estamos haciendo I know que hice otra vez porque me tira para allá come on puñeta exchange fuck come on vámonos vámonos exchange ok ahora seleccionamos bueno tenemos tether tenemos un poco de grado vamos a ver y queremos comprar zoo ¿dónde está zoo? ahí está zoo yo me acordaba que tenía zoo tengo tres necesito más puedo comprar siete más porque necesito diez para poder agarrar mi link de invitación come on come on chameleon come on come on ok ahí está vamos a agregarlo meta más de una vez ok ahora nos podemos ir para zoo y vamos a apagar los diez zoo ahí no ya no me deja vamos a refrescarlo pero ya men ya eso es todo sobre esta plataforma la verdad me parece que está bien están intentando hacer un juego como Axie Infinity según lo que entiendo no he leído toda la información y la verdad que no puedo la verdad que aquí invertí como 200 dólares porque tengo 100 dólares de Binance US Dollar y compré 100 dólares de zoo y hice el LP verdad allá en aquí mismo lo dice saben aquí me dice ah liquidity ahí mismo se puede hacer y ya y lo agregué me dio un valor de stake de 138 aquí y pues ya estoy ganando 0.78 key que son como 12 o 13 dólares no estoy seguro ah eso me parece interesante vamos a ver cuánto es vamos a ver aquí 0.78 ¿verdad? 0.76 y en Binance US Dollar cuánto nos da ya 13 dólares he ganado 13 dólares en dos días lo cual representa una ganancia de más o menos 6.5 6 dólares con 50 centavos por día con una inversión de 200 dólares me parece muy bien quizás debería poner un poquito más y vean ahí tengo un poquito de dólares como vieron solo tendría que comprar digamos otros 100 más de ZOO y otros 100 dólares o sea otros 200 dólares y ya estaría ganando en vez de 6 dólares al día estaría ganando como 12 dólares al día digamos eso sería muy bonito pero recuerden que acá corrió el riesgo de un permanent loss y eso quiere decir que si el precio de ZOO va subiendo de precio yo me voy a quedar con más Binance US Dollar pero menos ZOO ahora si ZOO cae de precio yo voy a quedarme con menos Binance US Dollar y más ZOO porque tú estás vendiendo esas diferencias ¿verdad? pero estás generando aquí y acá abajo o sea realmente como que no pierdes dinero la única manera que tú pierdes dinero es si el token sube exponencialmente de precio como pasó en PancakeSwap o si ZOO cae mucho de precio ¿verdad? y al momento estamos viendo de que más bien han subido de precio por ejemplo aquí subió de precio y ZOO también porque estaban 28 centavos parece y pues la verdad que sí mejor hubiera mantenido solo mis tokens quizás lo hubiera puesto acá abajo donde dice Earn Baby y hubiera hecho más dinero de esa forma pero como quiera me ha ido bien porque al momento tengo más BinanceUSD acá y menos ZOO pero está bien ¿me entiendes? es como que he estado vendiendo los tokens ¿verdad? el APY está muy bueno el APR también 324 4000 vean un APY de 4000 este tiene 4200 que loco eso pero ya eso es todo por hoy mi gente echenle un ojo a esta plataforma si les gusta pues ya saben tomen sus riesgos tomen sus precauciones y pues si usted es nuevo solo le recomiendo estos pools de acá abajo como el este el APY está muy bueno bueno no tan bueno porque realmente podrías dejar tu USDC vean tú puedes ir a Coinbase comprar USDC pasarlo a BNB luego BNB pasarlo a USDC en el Binance Margin ¿verdad? todos esos procesos ustedes tienen que saber cómo hacerlo porque no puede pasar directamente USDC de Coinbase directamente a la plataforma de Binance Margin recuerden que estamos usando Binance Margin les voy a mostrar acá so usted como principiante si quisiera poner ese dinero ahí a generar esos 30% usted lo que tiene que hacer es ir a pues a Coinbase digamos que compra Coinbase usted compra digamos 20 dólares luego esos 20 dólares lo que yo hiciera es pasarlos a BNB ya usando Trash Wallet o perdón una cosa como Atomic Wallet y luego en Atomic Wallet de ahí los enviaría el Mi BNB para mi Metamask o para mi Trust Wallet de preferencia Trust Wallet es lo mejor para móvil pero para computadoras si prefiero Metamask es lo mejor y luego ese BNB hay que pasarlo a se me cayó la luz hay que pasarlo a Binance Margin ya estás haciendo un par de una dos tres transferencias ahí luego el Binance Margin tienes que pasarlo a USDC otra vez ya en el sistema de Binance Margin eso son cuatro pasos y luego irte a una plataforma como como Zoo y ya poner tu USDC ahí a generar 32% y eso es lo que yo recomiendo si usted es nuevo si usted usa una plataforma como esta y tiene un dinerito extra donde usted ya está cayendo el token de aquí está cayendo en precios si usted tiene un dinerito ahí que usted quiere disculpe mi hija que usted quiere ahorrar dinero verdad o invertirlo y no tiene miedo a perderlo pues lo invito vean a que participe en una cosa como esta verdad que bueno hay otros pools más seguros que esto obvio como PancakeSwap pero que pagan menos pero si es un poquito degenerado como le digo y no le importa perder ese dinero esos 20 dólares yo le aconsejo que lo ponga con un pool de estos porque no hay un permanent loss ahí usted va a tener sus dólares generando dólares a un porcentaje de 32% APY APY quiere decir annual percentage yield eso es lo que usted hiciera si usted así era compuesto todos los días durante un año o sea este es compuesto por un año verdad el APY debe ser como de 15% o 10% quizás lo cual es muy bueno todavía y pues recuerde que no estaría generando USDC usted estaría generando KEY y disculpen la luz se terminó de caer ese KEY ahorita estaba subiendo de precio bueno está fluctuando ahí entre los 17 dólares tiene chance de que KEY suba de precio y usted va a hacer más dinero pero si no usted cada digamos cada semana o cada vez o cada día usted podría venir y hacer withdraw lo cual no recomiendo si usted va a invertir en esto tiene que dejarlo por buen rato si no va a estar pagando transacciones si usted pone más de 1000 dólares pues si lo puede hacer va a estar sacando digamos cada día y haciendo compuesto y no le importan mucho las transacciones pero si usted tiene solo 20 dólares déjalo ahí corriendo por un mes o dos meses y coseche una vez al mes digamos si son los 20 dólares para que las transacciones no le no le coman esos ingresos tiernos pero ya eso es todo por hoy mi gente ahí lo dejo estoy planeando de que el en vivo no lo quiero hacer ya solo voy a cambiar mi estrategia y cada video que haga voy a regalar 5 dólares a los que me siguen odyssey ok para usted participar en odyssey si ya hizo una cuenta en odyssey nomás envíeme el nombre de su canal y para yo verificar que usa odyssey y si no siga mi link en la descripción quizás están si no están en los videos va a estar en la pagina en el primer video y abro una cuenta siguiendo mi enlace ahí de una vez yo verifico que usted siguió mi enlace y ya lo agrego al sorteo y listo y envíeme su dirección de recibir Binance Marching así yo le dono cualquier token que esté regalando en ese día como pudieron ver en el video pasado que hice de hace rato pues regalé Binance US Dollar así que no importa lo que tenga en ese momento voy a regalar antes estaba regalando B-Swap pero al momento fue Binance US Dollar después quizás va a ser Zoo nunca sé lo que voy a regalar así que pero siempre son 5 dólares así que ya sabe en este video no voy a regalar porque ya regalé 10 dólares en este día así que hasta ahí los dejo y los veo mañana con otro video ahí vamos a andar explorando si tienen alguna pregunta también déjenmela saber y puedo hacer una pregunta respondiendo puedo hacer una respuesta en video respondiendo su pregunta eso ya ahí los dejo chau chau